hola a todos hola a todos yo soy Dena y hoy tenemos una invitada muy especial se llama chaylin es de la república dominicana hola chaylin gracias por venir de nada el placer es mío por estar aquí en este canal compartiendo con todos ustedes es un placer bueno estás viviendo en américa dime cuál es la diferencia entre entre la vida o la cultura en tu país y en américa bueno pues para mí porque como ya saben no tengo un tiempo un largo tiempo viviendo aquí pero para mí la diferencia está en el lenguaje principalmente bueno la comida puede ser un poco es un poco similar pero aquí le gusta comer con un poquito picante entonces fue un poco incómodo para mí al principio puede ser también la seguridad de las calles y entre otras cosas que no menos importante pero ahora mismo no tengo una definición específica bueno dime te gusta marica si me gusta mucho porque las personas aquí son muy amistosas agradables exacto muy agradables y me gustan mucho los lugares los lugares públicos son muy protegidos en toda la seguridad y eso bueno y la música americana te gusta me gusta mucho me gusta mucho la música de bot marley reggae si me gusta mucho el reggae me gusta mucho la música cuando yo la escucho me llama mucho la atención tiene letra como hacen aprendido inglés bueno he aprendido con la ayuda de muchas personas con el esposo de la jefa de mi mamá si él me ayuda mucho y practica mucho conmigo también en la escuela las personas me ayudaron mucho mis amistades ella siempre me ayudaron con la tarea porque digo ella porque estudio en una escuela solo para niñas entonces ella me ayudaron mucho en cuanto a mi tarea y cuando tengo un adulto siempre le pregunto y ella me ayudan los profesores también bueno utilizaste las aplicaciones para aprender inglés si utilizo una aplicación muy reconocida Duolingo si muy buena y me ayudó mucho para practicar el éxito bueno cual es la diferencia entre la escuela en america y en tu país bueno la diferencia no son muchas son similares las escuelas lo único que puede ser también el horario depende de la escuela que estudie el horario el tiempo libre para desayunarte puede ser también algunas materias que depende de la escuela que tu estudies en dominicana no se imparten como puede ser la natación la arte visual es un poco más amplia aquí un contenido más amplio y también puede ser algunas cositas que qué asignatura prefieres me gusta mucho la matemática es mi materia favorita mi asignatura favorita y me gusta también el francés me gusta este lenguaje en el futuro quieres visitar Francia o Suiza para aprender más francés sí me gustaría ir como por un tiempo practicar y luego venir con mi aprendizaje sí bueno en el futuro que quieres ser me gustaría ser arquitecta sí me gusta mucho la arquitectura porque tiene que ver mucho con la matemática entonces ahí voy de la mano para dibujar tienes que dibujar un poco sí dime quién es tu inspiración en la vida bueno primeramente mi inspiración es mi madre porque gracias a ella puedo aprender y cada día yo asigno las cosas que ella hace y me sirven de ejemplo después las personas que están cercanas a mí que cuando recibo un consejo siempre están ahí para ayudarme interesante ¿qué haces normalmente en tu tiempo libre? en mi tiempo libre me pongo creativa invento cosas nuevas o también hago muchas practico muchos tips de belleza aunque casi nunca lo hago correctamente en los consejos pero eso es lo que prácticamente hago en mi tiempo libre ¿tienes una película favorita? no tengo una película en específico pero sí tengo una serie que se llama Mía es de Netflix ya salió la segunda temporada ¿cierto? me gusta mucho porque trata sobre cómo podemos reaccionar ante un ataque o algo así o sea no un ataque no estrabando físicamente sino mentalmente cuando tenemos pruebas sabemos cómo realizar o cómo proceder me gusta mucho bueno de nuevo es un gran placer gracias por venir gracias el placer es mío es Shailene ella es muy inteligente y tendrá mucho éxito en el futuro y Gracias.